A los veces yo no estaba igual que yo mamabicho Tirado pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Un guacamayo y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me vira una puta o se me vira un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos